Hola, guapo. ¿Qué ríos te venía a cenar conmigo esta noche? Es que hoy no puede ser. ¿Mañana? Es que hoy he quedado con Felipe. ¿No le puedes decir a Felipe que lo deje parar otro día? Me apetece mucho estar contigo solo. Felipe. ¿Qué? Escúchame, lo de hoy no se puede cambiar, ¿verdad? Imposible. Como le diga a mi madre que cancelamos lo de esta noche, me mata, amor. ¿A tu madre? Sí. Tenemos que contarte una cosa, Carlos. Ya. ¿Va a ir a un viaje? ¿Tú cómo lo sabes? Eso da igual. El caso es que os vayáis los dos, ¿no? Pues sí, yo por mí te vienes. Pero creo que a mi madre no le va a hacer mucha gracia que te vengas de luna de mil con nosotros. ¿De qué? Carlos, mi madre sabe lo de los tres. El día que vino al piso, os vio liandos y me montó un pollo que no veas. ¿Y? Pues que dice que no puede ser, que esto no es normal y que es un escándalo. Ya sabes las cosas que tiene mi madre, macho. El caso es que nos ha propuesto una solución. ¿Qué solución? Que... Quiere que Arantxa y yo nos casemos. A cambio nos ofrece un piso y dos millones de pesetas. Muy bien, viaje. ¿No te parece cojonudo? ¿Y el qué? Carlos, que vamos a tener un pisazo, dos millones de pesetas. Tenemos todo lo que tenemos ahora, pero mejorado, macho. Claro, es que no va a cambiar nada, Carlos. Bueno, algo sí cambia, ¿no? Os vais a casar. ¿Qué dices? Eso es par y feo, macho. Las fotos, la boda, el banquete, todo esto es nada. De cara a la galería, porque es lo que le importa a mi madre. Pero de puertas adentro, tú tranquilo que nosotros seguimos haciendo lo de siempre, pero mejor, con un pisazo y forrados de pasta, tío. ¿Y tú ha dicho que sí? Claro, porque iba a decir que no. A ver si es un chullo, ¿qué va a decir? No, Carlos, es que unos papeles no van a cambiar nada de lo que tenemos nosotros. Va a ser mejor. ¿Qué te pasa? Voy a respirar. Carlos, hombre. ¡Hombre! Entonces, ¿qué? ¿Mañana cenamos o no? No me digas que se ha enfadado. Un poco. Pero si se lo hemos dicho, me llena joder. Bueno, que haces hacerlas muy bien con todo. Gracias.